Estamos a tres y domingo cuatro de febrero, Gran Carnaval dos mil veinticuatro. Los locos del carnaval. Organización Chéveres. Organización Chéveres. El Escuadrón Poblano. Tendremos grandes invitados para California Show, Fórmula M y Sonido Vikingo. De tres PM en adelante, nueve bebidas alcohólicas en la Iglesia de la Victoria. Cuatro mil ciento sesenta y ocho Union Pacific, Los Ángeles, California. Además, el show de payasos. No te lo puedes perder. Te esperamos.